...chande y es propia de esta mayor humedad, pues incluye algunas prendas de escuma y el sol. Esto es, una cinta que rodó filosofía, una espada mojada por el cano, zapatos, calzas, guantes, escuelas de gran valor, sobre todo un escudo tan resistente e invencible que no le diría que pierdo ni arma alguna. En este sentido, el escudo, esto de nuevo es un arma defensiva, una excelente obra de arte, que los pecos que han usado en el texto, las proezas que el rey griego, desde las que el rey de griego se ha protagonizado, ya que por un lado exhibe la escultura convicta del joven y por otro lado su número marco. Tal como afirma Stuart, cito, la Arálica tenía gran importancia no solo como cifra de poder, sino también como cifra simbólica. El escudo era una protección que salvaguardaba, pero también una diseña que disponía el emblema moral y el cifra de caballero. Así, la Arálica es una de las más luchas creaciones de la Edad Media y por esas razones válido anotar que la zoología de los escudos establece un diálogo entre imágenes y significado. Tal como sucede en el caso de este texto, la incorporación del animal en la cara exterior del arma es un mensaje crítico o clave en la historia de Juan Pablo. Luego, la parte de la descripción del escudo, dice En medio de la tabla estaba un león, deteniendo la gafa a toda Babilonia. Voltaba contra Darío, semejaba a Babilonia. La vermelia y la turbia tenían la descripción. Dame echaba el hombre, tanto relapaba, que vencía a la luna y al sol lo trataba. De las cuadernas anteriores obtenemos la siguiente información. En el centro del escudo está el dibujo de un león que tiene entre sus gafas a toda Babilonia. Pero además, el animal mía fielmente la tigre del rey de Dios. Tanto la mía, que el color palmejo con que se describen sus ojos, resulta tan hongón del elemento fuego. Incluso, la segunda parte de la descripción indica a que el león con llamas naciendo de sus fauces, y de estas fauces vencían a la luna y les ocurra bien el sol. Evidentemente, la asociación simbólica que existe entre el león, el sol y el fuego, hace que estos sean los signos visuales textuales, por llamarlos de monófono, los que permiten un significado y entorno a la personalidad y a la león romano. De la relación entre el fuego, el león y por ende alejarnos, es cuestión de mencionar que el fuego corresponde al hombre polérico. Y todavía en el corbacho, se dice que por influencia de este elemento, dominan sobre los signos de los colóricos, es decir, los que están en relación con el elemento ígneo, que son Sagitario, Arias y por supuesto, león. Que Alejandro naciera sobre el signo de león, no está confirmado. Esto es porque, algunos biógrafos ubican la fecha de su nacimiento ya en julio y otros en septiembre. Sin embargo, este dato curioso no suelo para anunciar que los casos de polérico, sin embargo, no estaban anunciados como una realidad negativa. Como ya en el que solo ingreso lo decía, que afirmaba que el calor domina en los individuos de corazón ardiente, cuya mente irritable sin la más fácil ni sin colar, a este género pertenece entre todo el animal natural violento de los guiones, cuyos rugidos o enojines, amenazan con hacerles estallar el pecho, y este pecho es incapaz de contener el oleaje de su vida. En sentido escrito, los historiadores tan antiguos saludan a la parte su vida del criaturato de Alejandro Magno y biógrafos como Plutarco señalan que desde su juventud, Alejandro bien muestra de un temperamento violento y polérico. Además, en el estudio existe otra correspondencia simbólica de su tratamiento, del libro entre el rey de los animales, el rey de los astres, el sol y por último el rey de los griegos. Para algunas culturas, la melena de oro, recuerda lo que realiza el sol. Por otra parte, los egipcios que os quita Plutarco asocian al león con este astro y el simbolismo animal asegura que el león es como el sol. Y esto lo hace porque los cuadros de las copas es el único que parecidas que ven y se echan un poco tiempo, mientras duermen, sus ojos siguen brillando. Pero regresando al libro de Alexandre, en este momento necesitaré visitar las cuadernas en las que sucede un elemento extraordinario, este es el Eclipse del Junio. En este episodio, el sabio Alejandro, adivino del héroe Marcelo, que ante su campaña de Asia, explica a los griegos con bases y interpretaciones de los astros que la luna representa a los barbados de oriente y el sol a los griegos. Si la luna cambia, se vengan a los griegos, debe ser motivo de alegría para los griegos, ya que signos de próximas amenazas y pesares para los barbados de oriente. También en el quinto curso, se aclaran que según los adivinos y indicios, el sol denotaba los griegos y la luna los griegos. Por lo tanto, y a partir de estas equivalencias, entre los astros y los desgastitos enemigos, propios y la luna, en combinación de los tacos del sol y la luna, puede ser comprendida por los lectores del héroe, como signos específicos de los frutos de los pensamientos y triunfos médicos de Alejandro sobre Babilonia. Esto es porque, se dice en las cuadernas del cuaderno de Alexandre, que concedía a Alexandre, llamada al corazón, al hijo delantero, al barrio, al sendón, más grado que a rayos, más grado que león, porque le gustaba en el babilón. A propósito de las cuadernas anteriores, de la correa que le da como signos de Babilonia, que le daía en batalla de Babilonia, tanto la tradición griega y latina, como la medieval, que se lo dice en los discípulos de psicología, que el animal es constantemente imagen de comportamientos en un físico y en un humano, y la presenta mágicamente al hombre, donde la comparación con animales, que derivan en más de las humanidades excesivas, que frecuentemente adquieren fuerza simbólica, y hasta Agustín lo advertía, que la ignorancia de los comportamientos del reino animal, impide entender el sentido de los textos medievales, y el conocimiento de la naturaleza, aclara mucho semejante. Lo de eso es muy frecuente, contrastar los valores naturales de león, para suplazar las características ideales de los héroes, a tal dimensión que se anticipaba la firma, que este parece ser el animal favorito de las comparaciones. Por lo que se refiere al libro de Xander, el temperamento de varios personajes comparado con el reino, sucede en muchas ocasiones, ya que además de mismo alejarlos, están los casos de Menelao, rey legendario de la Iliada, y los viejos fritos, colomeos y palmenios, todos ellos de ese hilo, son tan fiel o como leones. Bueno, el estudio es muy difícil de describir, pero espero que se haya entendido que es una imagen de un león, que tiene a sus lados el sol, la luna, se supone que está el león viendo al rey Darío, y de Darío, la fiesta de frente a Babilonia. Y bueno, ya sería la conclusión, que es que el león, según la mitología zoológica, es un plan de cien, y con los sistemas de poder, y la amistad sustentia, es un animal idóneo, en la construcción ideológica y simbológica, del libro de Alexander, ya que la descripción del escudo, la que mencionaba, a un lado de la del bein macedonio, ayuda en el carácter del protagonista, y por supuesto, a su fiesta ferrada. Pero lo más importante es que el autor hispánico medieval, con la inserción de este animal, ya mencionado también por sus antecesores, reinterpresa y la vida nueva, en la historia de Alejandro Magno, quien como cariño y hernería, hasta su propia figura, la escenar en todo lo que me ha venido. Gracias. 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 Bueno, gracias Marcela, por esta ponencia canadina, y ahora pasamos con María Galtonza, Pano Villarberde, Villarberde, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y aquí hay un pequeño cambio de título, que dice, que yo lo haré cuando pueda, por ser tan atán hermosa, sobre las plumas, como símbolo de belleza y de felicidad, en el libro de Buen Amor y la Celestia. Muchas, muchas gracias, quiero agradecer al Congreso, por las luces, por las luces, y por las luces, y bueno, hacia mediados del siglo XV, la vestimenta, o su vestimenta, perdón, no sé exactamente el modo de vestir, con una gran importancia y notoriedad en la sociedad española. Se vestía para ver, ser vistos, para ir a mostrarse a la plaza, como se dicen los textos elevados, aunque esto se venía gestando, por lo menos de un tercio o dos años. Por medio de la vestimenta y de distintos atavillos, tales como el aleño, que hacía los cabellos rubios, las pollas, etcétera, se trataba de cambiar la condición natural, o apariencia natural, para tratar de alcanzar el cambio de belleza que lo llamaba desde la tradición clásica, y del que Calixto habla para lavar la belleza natural de la idea, en el autocepe, y dice así, cuando está devaneando, y Celestina se quiere ir, como junto con Pármelo y Sembronio, dice, otras mujeres consumen sus vidas, comen sus carnes con envidia, danle siempre crudos martirios, pensando con artificio, y guardar la perdición, que sin trabajo dotó a ella natura. Buscan las doradas flores, raíces, hierbas, etcétera. Carmen Berlí, guionera en este estudio, en los estudios que van sobre el vestido de la edad negra y el renacimiento, nos habla de cuando los guionistas extranjeros iban a las cortes españolas, se quedaban anonarados, saludar el derroche del lujo, y como algunos nobles de medio pelo, en su vida cotidiana, se preocupaban más por tener vestido que conmigo. En teoría, una de las funciones principales del lujo en el vestido era la de diferenciar visualmente a los nobles de los villanes. El material o paños de los que estaban confeccionadas, las prendas destinadas a la nobleza, era generalmente de cera, con trae que aparece en la Celestina, en las importadas de Florencia, de Londres, etcétera. Y si se usaban lanas, estas pasaban por un tumbío muy refinado, de manera que el pelo no se notaba. Por el contrario, para los de la villa, los laboratorios, las lanas sin tumbír, era lo que estaba destinado hacia ellos. Y el pelo, el paño, pues se notaba, ¿no? Asimismo, las hechuras y los colores, denotaban si se pertenecían a tal o cual estado común. Para los nobles, o para los del estado río, los rojos, los morados y azules, los engalanaban, mientras que sus opuestos vestían en colores oscuros, a veces sin pintura. Asimismo, las pieles como la de la zorra, conejo o gato salvaje, servían para correr los mantos de los nobles. El bichón, por ejemplo, estaba destinado y reservado para los más encumbrados personales. Y un caso muy especial es el del uso del arminio, que goza de una simbología que también valga la redundancia muy especial gracias a su piel, que se vuelve completamente blanca en invierno. En el vestuario de Cristo leemos acerca de este animal, la heráctica medieval se apoderó del arminio para convertirlo en emblemática del hombre recibido a todos con tal de salvaguardar su limpieza de conciencia y la imagen sobre todo del perfecto caballero que prefiere sufrir todas las demás desgracias antes que manchar su nombre y su escudo de armas contra la lealtad, la dignidad y el amor. Entonces, quien portara la piel del arminio o su imagen portaría a su puesto estas cualidades. Sin embargo, en María Egipciaca, le demos que ella, cuando era muy hermosa y antes de que consagrara su vida como hermitania, vestía mantos confeccionados con arminio, lo cual hace que surja la pregunta de si un atadillo puede exponer las virtudes o vicios interiores o si funciona como una segunda piel, o bien si unas ropas ricas, bellas y luposas pueden cubrir los vicios o efectos naturales. El uso es un vestido rico y bonito, es conceptualmente algo maravilloso, que otorga quien lo porta la sensación de ser una nueva versión de sí mismo, alguien mejor que se acerca al canon de belleza, varía este de época en época, pero que tomamos para fines de esta comunicación como el juego de colores blanco, dorado y carmín. Entiéndase la piel blanca en los cabellos rubios como el sol y los labios carmín. Así pues, a continuación se revisará grandes rasgos, porque debido al tiempo tuve que reducir muchísimo el corpus, las plumas como símbolo de atadillo o de segunda piel, ya sea para representar belleza o fealdad en los verbos en plumar, desemplumar y el juego que se deriva de estos opuestos en el ejemplo del pagón en la corneja en el libro de Buen Amor y en un bar de menciones en la celestia. Bueno, en el libro de Buen Amor Juan Luis nos habla constantemente de las coberteras y de aquello que se percibe como verdad, así como de lo que subyace a la apariencia y a las palabras hermosas. Por ejemplo, vamos a, le voy a leer el ejemplo del pagón y de la corneja que es muy chiquito pero que es importante para que podamos seguir y dice así, al pagón la corneja viva el papel la rueda es decir, extender sus plumas de la corneja dijo con gran envidia yo faré cuanto pueda por ser a tan hermosa esta locura pueda la negra por ser blanca contra sí se denueva peló todo su cuerpo su cara y su ceja de tengo las de pagón vistió nueva belleza hermosa en un deshuyo puesto para la iglesia algunas hacen esto que piso la corneja grasa empagonada como pagón vestida dijo viva ser bien pintada y pues enloquecida a mejores que no en ella era desagradecida con los paredes no anda la tan desconocida el pagón de tal tipo espantado se piso viva del mal engaño en el color apostizo peló y de toda la pluma echóla en el carrizo más negra parecía la grasa que le eriza esta fábula de tradición mesópica nos habla de una grasa que consumida por la envidia que nace de sí misma a partir de que ella ve la belleza de las plumas del pagón decide desplumarlo y vestirse pues con esa belleza en el suelo al grafo se le describe como soberbio desde un inicio y en lugar de desplumar el pagón va recogiendo las plumas que se le caen y después se hace un vestido con ella en serio en cambio se trata de plumas de diferentes pájaros y cuando lo despluman cada pájaro al que le quitó una pluma va pasando y va recogiendo su pluma a modo que también se queda desnudo en ambos casos cuando el grafo es descubierto como falso pagón trata de regresar con los suyos pero es también rechazado la oposición entre ellos está representada la primera por el pagón y la segunda por la corneja juega además con los colores blanco y negro como opuestos la oposición que existe en la fábula según Manuel en un artículo maravilloso que encontré acerca de la tradición de esta fábula dice que se debe a que ha éxito un enfrentamiento entre las distintas condiciones naturales y sociales de los personajes mediante conflictos opuestos pero seguramente la antítesis que se da en la fábula esótica está constituida por el enfrentamiento entre la verdad y la mentira entre la apariencia y la realidad los elementos que se ponen en este ejemplo lo hacen mediante la envidia y el engaño vemos pues que en la variedad tradición y simbolismo de la que gozan las aves en el vestiario por ejemplo la que nos ofrecen en el fisiólogo acerca del pagón quien dice que se despliega su cola solamente si es observado por lo que se le atribuye estos atributos o características que es soberbio y valioso y del gajo se nos dice también como generalidad que no alimenta sus coyuelos hasta que reconoce en ellos el color negro y San Isidoro de Sevilla nos cuenta que se le conoce por su charlatanería y que es pico incapaz de formular frases sin que tengan sentido en este caso en específico el archipreste además de dotar de fermosura al pagón lo utiliza pues como símbolo de belleza y lo calificará de lo sano hacia la cuaderna 563 cuando Amor está castigando al archipreste y le dice si como el pagón lo sano es sosegado asimismo cuando tratacomento se está diciendo las propiedades del archipreste se lee el suandar en fiesto bien como el pagón y además también cuando están están describiendo todas las fuertes de Don Carnal se dice que hay pagones los sanos que bien guarnetidos ¿no? este mientras que en la fábula propiamente se dice que es bien pintado es hermoso y también en la fábula que leemos en el libro de Buen Amor la graja corneja es la entrada del símbolo de la envidia que claro que carcone el alma desde el interior pero también será asociada la fealdad a lo negro y se volverá a hacer alusión a esta idea hacia la cuaderna 1256 aunque bueno aquí se nombra como cuervo que dice que las monjas aman falsamente a cuantos los amaban son parientas del cuerpo de clase en clase andaban y también hacia la cuaderna 1012 cuando se describe a la serrana alta que se dice de ella que tiene cabellos chicos y negros más que corneja serranas que son estos seres animalizados que viven más allá de los civilizados de notar que la serrana alta perdida al archipreste a Tavío para ir a mostrarte a la hablada bueno con Luis juegan esta fábula con conceptos que parecen opuestos pero que en realidad son elementos que contrastan que como todo en el libro de Buen Amor son en vivos que no se contraponen en un mismo nivel aunque en primera instancia podría parecer que sí así pues tendremos un juego constante entre el blanco y el negro la representación de la belleza y la representación de la feada con estos colores entonces a lo largo del libro veremos por ejemplo el blanco como belleza y cito cata mujer mujer hermosa donosa de losana la sufa blanca sin pelos clara elisa y también hay un aquí es cuando empiezan a mezclar los colores blanco y negro porque no es que se refiera a uno solamente y a otro con determinadas características sino que también hacia la cuadra de Ramin 438 en la fábula del cuervo y de la raposa la raposa con palabras hermosas le quiere quitar el pan de la boca al cuervo y le dice así oh cuervo tan apuesto del cisne eres pariente en blancura en dono hermoso reluciente más que todas la sabes cantar muy dulcemente y un cantar de chérez lo poré en la fábula del pavor y de la corneja es notorio que además la única voz que tenga voz que tenga palabras y diálogo sea la de la envidia la grasa se quita su propia pelleja el pelleja o de que se influma el pavón y se viste con sus plumas es decir se influma y cree que podrá transferir sus propiedades de belleza a sí misma pero eso no pasa el castigo del archipreste dice así quien quiere quien quiere lo que no es suyo que quiere otro parecer con algo de lo ajeno ahora resplandecer lo suyo o lo ajeno todo se va a perder quien se tiene por lo que no es loco se va a perder y lo mismo dirá más adelante en el ejemplo del asma del blanchete que es una situación similar dice nombre del ovne ni decir ni cometer lo que no le es raro lo que Dios en natura le han regado y negado de lo que hacer el cuerno no debe ser osado pues bien la naturaleza no se puede cambiar ese es el castigo pero la graja más pendiente de ver hacia afuera que hacia adentro de sí misma no le es posible hacer otra cosa sino codiciar aquello que no es suyo y todo termina en desgracia es decir termina sin pluma desnuda y más negra que le hizo es decir más cerca como cuando inició ahora bien estos conceptos se van mezclando y leeremos que cuando comienza el libro de Buen Amor en la cuadernad 17 leeremos el asenus de fuera más negro es de caldera es de dentro muy blanco más que la peña verde blanca farina está sobre el negro cobertura azúcar dulce blanco está en piel caña verde y también se dice hay muchas otras menciones pero bueno esta es la más importante y que va jugando siempre con la cobertera y con lo que ella hace dentro de ahora bien el juego que hace el artiparete con estos elementos propone que quien los lea tenga memoria de cómo se va castigando y de lo que va leyendo y la memoria es muy importante ahora bien este juego del pernado y del centro mar también lo podemos ver en la televisión pero con una función muy diferente para finas de la comunicación voy a dejar fuera el caso de Calixto cuando ella dice a mi vida que señora quien quiere comer el ave primero quita las flumas porque tiene otro significado entonces el flumas funciona aquí un modo bien distinto no así es de despellejar o de estimar como metáfora de mostrar quién se es en realidad debajo de las palabras hermosas en este caso Celestina ha sido anticotada por hechicero prendida por la justicia conocida de todos van seguido a la plaza y a la iglesia a restar sus cuentas y es una vieja alcahueta que lleva en la cara una señalera y como Parma lo dice cuando trata de advertir a Calixto sobre las propiedades de la vieja y de lo que más bello siento es venir a manos de que hay otros acontentos después de tres veces emplumadas y Calixto le contesta simplemente cumpla contigo y el clumen en el cuarto Cobarrubias nos dice que a las alcahuetas se les emplumaba con miel y luego se les echaba casi siempre muchas plumas de gallina generalmente con el propósito de que estas resaltaran sus vicios interiores y entonces contrario al emplumaje que vemos con estas aves del libro del buen amor del propósito que quiere la grata estas plumas van a resaltar un vicio interior y lo van a poner sobre todo en la plaza a que todos estén conscientes de los vicios que ella tiene y entonces va a resaltar su fealdad la negrura de su alma y también se va a animalizar un tanto en el sentido de que va a quedar hecha una especie de monstruo con el cuerpo cubierto de plumas bueno las plumas en la celestina son también un atadío metafórico que la acompaña al cordillo entonces cuando celestina tiene dos misiones muy importantes pero que creo que también traen con el enflumaje la señaleza la escotada y todo lo que ha sufrido no sé si sufrido sea la palabra pero bueno y dice cuando Pármelo y ella siempre tienen esta relación en la que los dos están tratando de engañar y cuando Pármelo quiere su parte del negocio esta le dice al principio conoce una trascienda más de este oficio de que como y luego de que visto el calzo y más adelante celestina le dirá que no es otro mi oficio sino servir a lo semejante y esto se le dirá calipto de esto vivo y de esto me arreglo entonces este y la última mención todo esto que la acompaña celestina pues hace conciencia a los personajes sobre su condición y permite a Sempronio hacer un chiste que es el chiste más conocido cuando ella va a ir a casa de Meliura y le dice Sempronio a la tierra Celestina mi idea es única a ellos faltándoles ella sálcales todo el bien y te ensayo tiemblo no vayas por lana y vengas sin pluma Celestina le contesta sin pluma hijo y Sempronio le contesta su vez o en plumada madre que es peor la pluma pues funciona en ambos casos como un símbolo de la palabra que queda escrita pues bien esta memoria a la que Juan Ruiz recurre en su libro nos recuerda también la importancia de tener la memoria de las enseñanzas que por tanto tiempo se entran en sí el uso de las plumas pues para Taviar que expulsiona en el primer ejemplo como la negación de la propia naturaleza y una lección muy importante de qué es lo que hay debajo de las apariencias en la Celestina es un recuerdo y un reforzador de la condición de la vieja alcahuete quien representa o simboliza los males de la sociedad en ninguno de los dos casos hay una lucha contra los vicios que atacan el alma en el interior perdón en ninguno de los dos casos hay una lucha contra los vicios que atacan el alma para cerrar el libro Juan Ruiz nos habla de las almas que debe vencer el cristiano y en el caso de la envidia nos dirá perdón perdón ah sí la envidia perdón la envidia mató a muchos de los profetas contra esta enemiga que nos quiere con saetas tenemos escudo tuerto pintado con tabletas espíritu de buen consejo encordado de estas letras sacramento de unción meternos exoterremos habiendo por Dios con pasión con caridad no nervenos no pasión mal a los simples pobres no denostemos con estas armas de Dios a envidia de ese rey muchas gracias aplausos pero después después de ponernos con esta ponencia nos vamos directo con la doctora María Teresa Mierta de la Peña por todos nuestros conocidos es de la Universidad Nacional Autónoma de México que nos va a hablar de la animalización de la figura de la cahuata en el libro de Buen Amor casi tanto como se le explica por lo que estoy bueno pues le he hecho este trabajo por mucho cariño a mi maestro José y vamos a porque vamos a hablar de la cahuata mi querido entonces este tema nos gusta a los dos bueno la animalización de la figura de la cahuata en el libro de Buen Amor el epígrafe la milea lurrata que Dios me la mantenga todo en lo que puso no lo pasa toda me es decir todo aquello que se empeñó en lo que se empeñó en lo que se propuso hacer lo hizo con intensidad y aquí tenemos a esta cahuata este maravillosa del libro de Buen Amor tenemos por una parte una afirmación contundente como la de Juan Paredes para quien los nombres de los personajes en el libro de Buen Amor resultan ser siempre motivados asunto asimismo tratado y demostrado por especialistas de la talla de Luis Vasari y de Vicente Reinal entre otros y por otra una serie de calificativos en torno a varios de los personajes que sirven para describirlos físicamente o para señalar su condición social o su ocupación sin embargo más allá de lo que el crítico analiza puntualmente en su artículo sobre el tema como la múltiple transparencia semántica de los nombres de la cahueta es importante reconocer que este personaje suele aparecer asociado a determinados animales algo muy propio de la literatura de la época como señala Irene López Rodríguez en su estudio sobre la animalización del retrato femenino en el libro de Buen Amor cito el uso de animales en la caracterización de los personajes femeninos en el libro de Buen Amor parece responder entre otras razones a un principio demotente el público medieval estaba de sobra familiarizado con el mundo animal no solo por medio de sus quehaceres cotidianos al tratarse de una sociedad eminentemente de agrícola y ganadera sino también por medio de los bestiarios estas compilaciones no se limitaban a la descripción de las cualidades físicas mágicas o curativas de animales reales y fabulosos sino que también solían incluir ilustraciones y alguna lección moralizante y de la cita dada la relevancia del tema me interesa en particular dicha asociación en relación es un personaje del libro que sin duda constituye el mayor aporte del autor a la literatura hispanica La Alcahueta en tanto este refleja la suma de la tradición clásica y el diseño de lo que más adelante se convertirá en paradigma de la medianera misma que la obra aparece relacionada de la ley de la ley y la ley